Hemos llegado, la alcaldesa y yo, a un acuerdo. Vamos a formalizar un protocolo para colaborar en el campo de Piniña, el campo de fútbol, que como sabéis tiene 93 años, requiere una inversión para condicionarlo, y entonces vamos a colaborar el Gobierno de Aragón con el Ayuntamiento de Teruel. A 80-20, porque hay que apostar por el deporte, es unas instalaciones, alcaldesa, que no me dejarás mentir, que requiere el graderío, ampliar el número de personas que pueden estar presentes en el campo, pues de 2.000 a 3.000, más de 3.000, para que tenga mayor capacidad y se adapte a pruebas de nivel más elevado. Tengo que agradecer muy sinceramente al Gobierno de Aragón su implicación con la ciudad de Teruel. Ese anuncio que hoy hacemos, que ya habíamos anticipado en alguna ocasión, la colaboración del Gobierno de Aragón para poder reformar el campo de fútbol Piniña, un campo de fútbol que tiene un extraordinario césped, que el Ayuntamiento de Teruel invirtió medio millón de euros en la iluminación, que cumple también con la normativa, pero que tiene un graderío y unas instalaciones de vestuarios totalmente obsoletos, y por tanto había que reformarlo. Es verdad que también esta inquietud surge la temporada que Teruel sube a primera red, pero yo en todo momento dije que el campo Piniña necesitaba una remodelación con independencia de la categoría para que los miles de turolenses que llenan el estadio puedan disfrutarlo, pero también porque un campo de fútbol es una seña de identidad de una ciudad como cualquier capital de provincia. Por tanto, nuestro campo de fútbol tiene que lucir a la altura del resto de la ciudad, y en estos momentos el Ayuntamiento sacó a licitación la redacción del proyecto. Yo espero en las próximas semanas tener ya seleccionado el equipo redactor, que se va a basar en el proyecto que el propio Club Deportivo nos hizo llegar, y cuando se redacte ese proyecto se sabrá la cantidad final, por tanto no podemos anticipar cantidades, pero sí quiero agradecer las absolutas facilidades que el Gobierno de Aragón nos ha dado para llegar a este acuerdo, que ahora se plasmará en un protocolo para que en un 80-20 podamos financiar ese campo de fútbol. ¿Qué cuantías estaríamos hablando? Aunque no haya una cifra precisa, ¿y qué plazo? Pero sí que se había hablado en algún momento de… Bueno, se había hablado de cifras porque es muy fácil lanzar cifras al aire, y por tanto yo no voy a decir ni siquiera en un orden de magnitudes, porque además es verdad que hemos tenido unos años donde los materiales también oscilan mucho, por tanto, hasta que no tengamos el proyecto en redacción no podemos saber qué cifras estaríamos barajando, porque sería un ejercicio de imaginación. Por tanto, bueno, vamos a hablar de cifras y de ese compromiso 80-20. ¿Y plazos? ¿Y plazos? Bueno, pues ahora esperamos seleccionar al equipo redactor y, por tanto, creo que en unos meses poder tener el proyecto ya, proyecto que tendrá que pasar todos los trámites de aprobación y a partir de ahí el proceso de licitación, que bueno, pues los procesos de licitación también son largos. Lo que sí que espero es poder sacar esa licitación en 2025. ¿Y entonces habría partida económica, tanto en el Gobierno de Aragón como en el Ayuntamiento, para 2025? Bueno, como digo, vamos a ir dando paso a paso. Tenemos que redactar el proyecto, poner una partida económica sin saber a cuánto va a extender el proyecto, y en cualquier caso, esa licitación, si sale en 2025, no sabemos cuándo comenzará la ejecución, porque es cuando comienza la ejecución, cuando hay también que empezar a pagar las certificaciones de obra. Por tanto, lo que estamos ahora es, vamos a firmar un protocolo de intenciones, tenemos ese compromiso 80-20, vamos a redactar el proyecto, vamos a ver a qué cantidades suben y a partir de ahí iniciar todo el procedimiento de contratación del proyecto. El 80 del Gobierno de Aragón irá contra el presupuesto ordinario, no hay FITE. ¿Lo del campo Pinilla va contra el presupuesto ordinario? Sí, irá con el presupuesto ordinario, porque contamos que la colaboración vaya independientemente de que haya otros fondos que puedan contribuir, pero el Gobierno de Aragón con sus propios fondos contribuirá a la financiación.